Mucho ojo con lo que vamos a decirle. Como nunca en la historia de México, este año debemos convertirnos en ciudadanos muy bien informados, porque estamos, sin exagerar, frente a una decisión que es más importante que un matrimonio. Cuando uno decide casarse, en realidad, lo que elige no es solo una pareja, elige un estilo de vida. Las próximas semanas, ciudadanos y ciudadanas de todos los partidos políticos nos van a empezar a cortejar. Intentarán conquistar nuestro corazón y mente para que les demos el sí el primer domingo de junio. Cuando alguien se case y se equivoca, se divorcia y ya. Pero cuando vota y se equivoca, las consecuencias son para toda la vida. Por eso, en 60 segundos, esta semana, tendremos un primer acercamiento a una especie de guía práctica para no regarla electoralmente este 2024. Perdón el francés, pero se llamará No la cagues. Saludos. No la cagues. Saludos.